Como estan? Bienvenidos nuevamente a su canal Hoy vamos a tener la elaboración de una puerta En ese estilo Y así Nos quedo para que vean Como nos quedo Dándole más o menos El parecido a este modelo Que nos están pidiendo por ahí Hemos tenido una rachita de estar Subiendo Y nos están pidiendo por ahí Las puertas Con imitación Madera Soy un inexperto en eso Pero pues ahí con los consejos del grupo Unión de Reros Estamos saliendo para adelante Entonces no te vayas En esta puerta vamos a utilizar De contramarco el T40 especial Vamos a utilizar de marco Vamos a utilizar un tubular de una y medio por tres Y por ahí vamos a utilizar tubular De una y media por De una y medio por una Este tubular Para el esqueleto y por ahí vamos a utilizar charolas Clavos coloniales Y bueno Poco a poquito vamos a ir mostrando lo que vamos a utilizar Pero no te vayas Síguenos en este video Primeramente Pues ya tenemos aquí lo que viene siendo El El contramarco de este Tubular De una y medio por una y media por una y media Con ceja que viene siendo el T40 especial Pariente miren Entonces vamos a empezar a hacer nuestro esqueleto con el tubular de una y media por tres Pariente miren entonces Ahí está Ya hicimos lo que viene siendo el contramarco Ahí está el contramarco con ese tubular de una y media por tres Aquí pariente donde va a llevar en medio Donde indica así nuestra imagen en medio lleva unas Lleva tres charolas Lleva tres charolas Le agregamos este Que viene siendo el tubular Este el R25 No sé como lo conozco ustedes O el P100 Este Y le agregamos este Este es igual la misma medida de este tubular Pero este trae doble ceja Este yo lo conozco como el K100 Pariente Es igual que este Pero con doble ceja Se fijan Es donde van a recargar las charolas ¿Qué sigue pariente miren? Sigue nuestro esqueleto Vamos a meterle el tubular El tubular de una y media por una Vamos a meterle Dos así como lleva la La imagen Para empezar a hacer nuestras charolas Vamos a hacer ahí Aquí pariente tengan Tengan este Dele a ver si tengan cuidado Porque verdad Pero entonces Tengan en cuenta que aquí va a llevar Una ventana Esta Esta es una puerta para recámara Esta es una puerta para recámara Y por ahí le quisieron una ventanita chiquita Para estarse asomando Entonces Ahorita No te vayas pariente Vamos a seguirle Dando a esta Esta hermosa puerta La verdad Nos va a quedar Y nos tiene que quedar Muy chingón Aparente ¿Sale? Bienvenidos a todos ustedes Y como les dije Cero egoísmo Y bien pariente Miren Ahí quedó Ahí quedó Todo el esqueleto De la puertita esta Parientales Miren Déjenme voltear la cama Porque se me hace Que no van a notar Como quedó Pero Así es Así es Entonces aquí Aquí ya tenemos El esqueleto ya armado Con el tubular este De una y media Por una Aquí van a ir charolas Van a ir tres charolas Cuatro Perdón Una Dos Tres Cuatro También Ahí van a ir Y tres Van a ir Una grande Otra grande Dos Y dos Para que sean cuatro Y se vean Así de parietane ¿Vale? Espero le vayan entendiendo Pariente Este es Es este Como yo la voy a armar Porque yo pienso que El camarada De ese diseño Pues la armó diferente Pero Aquí yo la voy Yo la estoy armando así Y así nos va a quedar Parientales Miren Esto va a ser solamente Una vista por enfrente Por atrás le vamos a poner Tapa Para que no se vea tampoco El agujero Le vamos a poner tapa Parientales Miren Este de medio Pariente Este Este de medio Es una ventanita Que va a quedar Esta Ahí ¿Sale? Déjenme soldar Puro punto Pariente Este como es tubular Vamos a ponerle puro punto De todas maneras No nos va a perjudicar En nada Los puntitos Esto va a estar El esqueleto Muy macizo Miren nomás Prim stop ¿Nos va a perjudicar? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!